1. Ivana, 15 años de edad, le usan las rosas y de grande abogada será 6 de la mañana se levanta para ir a estudiar Despide a su madre quien la acompaña hasta la vía principal 1. Ivana, camina pensando, tarde llegará La calle está sola y de repente escucha unos pasos de atrás Acelera el ritmo y poco a poco se empieza a agitar Grita del miedo pidiendo ayuda y la luz del día se va 2. Ivana, ¿dónde estará? Pregunta a su madre, angustiada y no hay señal Llamaba a sus autoridades y no hay señal Luego de 3 días Ivana, asesinada está 2. Paola, 7 años de edad Ama a las princesas y en las tardes con sus muñecas jugar Su primo Juan Pablo con 20 años hoy la debe cuidar La lleva a su casa, la invita al cuarto para jugar Paola, soy tu príncipe y mi princesa serás Paola, quítate la ropa Paola, mamá y papá no se van a enterar Paola quiere gritar pero en la calle y empieza a jugar 3. Marta 19 años de edad, está en la universidad Estudia medicina para su abuelo salvar Un chico atractivo y cortés se presenta Extiende su mano, Marta lo observa y acepta Mucho gusto, soy Carlos, estudio aquí hace rato Me parece un poco raro, no te había visto por estos lados Es un placer Carlos, apenas soy nueva, eres nueva Sí, mi nombre es Marta, mucho gusto princesa Luego de 3 meses Marta enamorada, entregada en cuerpo y alma Decide un mensaje que la deja anonadada Carlitos el chico atractivo, envía un íntimo video Pidiendo dinero a cambio de su silencio 4 Laura, abusada desde los 5 años de edad 5, María, su esposo no la deja de golpear 6, Isabel asesinada por no aceptar Una moza sexual, ya basta, ya no quiero contar 7, Mayana, vendida sin saber cuánto valemos 8, Ana, le dice niño por su corto cabello 9, Samantha, puta por su falta 10, yo feminista por no callar Lo que pasa día a día es una lucha continua Contra la inseguridad que nos mata sin piedad Hoy grito por las que se fueron y las que aún están Queremos un cambiar Ya paremos de contar Queremos un cambiar Y ya paremos de contar Y ya paremos de contar Gracias por ver el video